El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Tres mártires de nuestra iglesia católica, santos Nereo, Aquileo y San Pancracio. Nereo y Aquileo fueron enviados con domitila al destierro, porque proclamaban su fe en el divino Redentor. El destierro afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que le sirvió de martirio. Después otro emperador mandó que les cortaran la cabeza, y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El Papa San Damaso escribió en el año 400 la siguiente nota. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes, que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia, y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra, y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. El bajo relieve que representa a San Aquileo, al ser golpeado por el verdugo, se considera como la más antigua representación que se ha encontrado, acerca del martirio de un cristiano. San Pancracio, un joven valeroso, de apenas 14 años, profesó su divinidad en Cristo, deseaba ser siempre su seguidor y amigo, pero las autoridades paganas de su tiempo le llevaron a la cárcel, y lo condenaron, y decretaron para él pena de muerte. San Pancracio, ruégale a Dios por nuestra juventud, que tiene tantos peligros de perder su fe y buenas costumbres. San Pancracio, ruégale a Dios por nuestra juventud,